La cantante Chiquis Rivera informó por medio de su cuenta de Twitter que había sido víctima de un ataque cibernético ya que le habían secuestrado su cuenta de Facebook. Me hackearon mi Facebook, pero recuerden que el que obra mal se le pudre el tamal. En otra publicación aseguró ser una persona de bien intencionada que es cuidada por Dios. Dios siempre cuida a la persona que vive con buenas intenciones, las que viven con malas intenciones, pues esa es otra historia. Hashtag con Dios todo, sin él nada, le escribió. No es la primera vez que Chiquis se enfrenta una situación como esta, anteriormente también la habían hackeado otras de sus redes sociales.